Señor periodista, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la entrevista de su prestigioso medio. Tengo 34 años de servicios ininterrumpidos, prestando servicios a la gloriosa Policía Nacional del Perú. He prestado servicios en zona de emergencia, cuando el Perú sufría una de las situaciones sociales, políticas más convulsionadas. Presté servicios en Ayacucho, en la sección contra el terrorismo, habiendo realizado mi trabajo profesional, junto con otros hermanos policías, de corazón, de cariño, en aras de entregar una paz social al Perú. Posteriormente, pasé a prestar servicios a la División de Investigación de Homicidios y de la Unidad Especial contra la Comunidad Extranjera, en la cual presto servicios 31 años ininterrumpidos en esta prestigiosa unidad. Unidad que me ha permitido conocer a muchas mentes equivocadas, que no controlan sus impulsos emocionales, en diferentes modalidades. En diferentes modalidades delictivas, asociadas a atacar al fin supremo más preciado de todo humano. Y ahí estamos, ahí estamos enfrentándonos día a día con la finalidad de sacar de circulación, en un debido proceso y en irrestricto respeto a los derechos humanos, a estos ciudadanos nacionales y extranjeros, que por razones obvias que nexan con otros motivos de carácter educativo, de carácter salud y otros conexos con estos ilictos. Sin embargo, siempre estamos al pie del cañón con la finalidad de llevar a nuestro querido país y a los extranjeros de bien que han venido a sumar a los intereses del Perú esa anhelada convivencia pacífica. Que todos y todas tengan sus bienes jurídicos protegidos. La vida, el patrimonio, la libertad y otros conexos propios de toda sociedad civilizada como es nuestro querido Perú. Jamás, señor periodista. Hemos penetrado peligrosas organizaciones criminales, también extranjeras. Ellos han sabido aceptar de que ellos eran las personas que estaban equivocadas, que estaban en el camino del mal. Sin embargo, ahora ha aparecido una nueva cepa criminal muy peligrosa, que viene de convivir con el AMPA delictiva como es el tren de Aragua, y definitivamente ellos creen, desconocen, que en el Perú existe la ley. En el Perú, los peruanos tenemos nuestros errores, pero hemos sabido aceptarlos y reconducirlos. Sin embargo, estas personas que han vivido durante muchos años en zonas liberadas, en convivencia diaria con el penal de Tocorón, definitivamente creen que acá van a implantar sus códigos. Y eso no lo vamos a permitir. Eso no se va a permitir en el Perú, porque en el Perú prevalece la ley. Y sobre todo está la ley. Las personas que están al margen de la ley son ellos. Están equivocados. Se les ha dado un espacio para que vengan a conocer nuestras queridas regiones, costa, sierra, selva, lo turístico que es el Perú. Sin embargo, después de dar este espacio, todavía osan a querer amenazar, a poner precio a la cabeza que legalmente, legalmente, en un debido proceso, nosotros no le hemos inventado ni un punto, ni una coma a sus ilícitos, al tren de Aragua y a sus secciones, a los gallegos, a los puros hermanos sicarios, a los hijos de Dios. A esta dama, quien, por convivir, no lo digo yo, lo dicen los psicólogos profesionales, Wanda del Valle Bermúdez y compañía criminal, por convivir, por haber nacido en un mundo delictivo, no le vamos a permitir que venga a querer intimidar. Nosotros vamos a responder en un debido proceso. Ya iniciamos las acciones legales y vamos a continuar. Y no vamos a cesar. Hasta no ubicarlo. En primer lugar, señor periodista, hay que entender que estamos acopiando todas las diligencias que han quedado como rezagos de la organización criminal de Maldito Cris y estamos preparados. Estamos prestos a servir y si las circunstancias nos lleva al camino que tenemos que dejar todo por esta envelada seguridad ciudadana, acá estamos. Acá estamos. Esa señorita está perdiendo su tiempo. La policía de la zona del Perú está fortalecida. Coronel, en un momento le decía sobre su familia. ¿Usted no teme por su familia? Todos, todos sabemos que nuestro principal amor es este verde olivo y el corazón que tenemos como policía. Sin embargo, tenemos en la interna, en el corazón, una esposa y los hijos queridos. Ellos saben que estamos al pie del cañón por un Perú querido que amamos y lo adoramos. Ellos saben que si en esta línea el señor a quien seguimos sus disposiciones conforme lo dispuso en sus sagradas escrituras y ahora transmitidas a través de la constitución y la ley, ellos saben que su padre, su esposo, siempre amó al Perú. Ellos saben que mi corazón está con ellos y que estoy dando todo por el Perú. Lógicamente, lógicamente invoco, imploro la justicia divina que sea el manto sagrado para que los proteja siempre. Efectivamente, señor periodista, han sido enfáticos el alto mando de nuestro señor comandante general. Constantemente, constantemente estamos recibiendo el apoyo constante, moral, firme, las autoridades conexas que laboran con nosotros el Ministerio Público y el Poder Judicial y otros operadores. Juntos, señor periodista, juntos, yo agradezco infinitamente a mi comandante general, al alto mando de la Policía Nacional del Perú, a mi general Flores, que día a día, señor periodista, día a día, ni bien amanece, se están comunicando conmigo, ni bien anochece, se están comunicando conmigo y con mi familia. Es un grupo, una cepa criminal muy peligrosa, el tren de Aragua, debido a sustancias tóxicas, psicotrópicas que día a día ingresan a su cuerpo, no les tiemblan la mano, como ellos se conocen, no les tiemblan la mano para descuartizar, no les tiemblan la mano para desinfundar una caserina, como lo han hecho últimamente un enfrentamiento a raíz de eso sale de las últimas amenazas que se toma a conocimiento por fuente propia de ellos, por el profesionalismo de la policía. Sabemos, señor periodista, de que nuestra principal fortaleza, antes que nuestra pistola, está el señor contigo, patrono de la División de Investigación de Homicidios, Ángel de la Guarda, de quien le habla, y de todos los detectives que siguen esta línea de acción, en línea paralela, mi madre, mi padre, que estoy muy seguro, desde el cielo, saben que estamos cumpliendo sus disposiciones, con el pecho erguido, con la mirada en alto, siempre al lado de la ley, y eso será nuestra principal fortaleza, esa es nuestra principal herramienta, nuestro señor cautivo, fiel peregrino de las personas que siguen luchando contra este mal que nos ha tocado afrontar, señor peregrino. Gracias. 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 Gracias.